La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y aburrimiento porque no tienen suficiente flan en su dieta Esto es muy peligroso para los jóvenes como Niki y Alina La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Es más, sabroso, delicioso, nutritivo, divertido, extremo y más rico Los jefes de Jesús Flan conversando las ventas del flan y la buena economía Este flan los va a llevar a todas partes Se vende mucho Muchachos, las ventas de flan son muy bajas Demasiado bajas Jefe, mira, mira todo este dinero Mira, aquí tenemos todo tu dinero Se vende mucho este flan No importa el dinero, solo es flan ¡Suchachos! Tengo que hacer otra cosa, solo es flan Pero este flan Puede ser como el todo Puedes curar los cáncer Puedes ser los más inteligentes, no sabes Ya, ya, cállense, cállense, meten hartos Solo es flan Pero no jefe No es flan Es Jesús Flan Te voy a matar Te voy a agarrar Y te voy a asesinar Niña chiquita No vas a sobrevivir No Te vas a morir Ey, mamá Es que, ¿qué te pasa, qué te pasa, güey? Compadre, te trajo un flan Te lo mandó tu mamá ¿Flan? Sí, tu mamá Tu mamá Es para ti Hasta luego, güey Ven, ven, ven para acá Ven Nos vemos Hasta luego Está bueno ¿Qué te puedo decir? Muy bien Muy bien Bueno, bueno, flan Excelente Luis, vente para acá Vente para acá Vente No es flan Es Jesús Flan Sí Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá